Mi vida, ya vine Mi amor, ¿qué te pasa? Me asustaste Porque estás llorando, estás enojada Nunca te había visto así ¡No! Me vas a decir que estás llorando Porque por fin te aceptaron en el casting Que siempre quisiste entrar Y este es el contrato ¡Felicidades! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Explicame eso, infeliz! ¿Pero qué es esto? ¿Qué me estás dando aquí? ¿Sí saben que esto se puede editar, verdad? Ah, sí, se puede editar Una pequeña aventura ¿Es en serio? O sea, ¿cómo crees que yo voy a tener una pequeña aventura Si vos sabés que a mí me gustan las mujeres altas? ¿Qué es esto? Ah, sí A vos no solo te gustan altas Te gustan todas Esto también está editado Explícame, cínico Dale, negamelo Negame que esas conversaciones son tuyas Están editadas Explícame, infeliz Idania, pero si la Idania es una amiga Esto es falso o falsificado La Idania ni siquiera vive en este país ¿Cómo quisiera que estuviera aquí para que te diga toda la verdad? Ah, sí ¿Quieres que esté aquí? Tus deseos son órdenes Al rey de los infieles lo que pida Aquí está tú, Idania ¿O qué? ¿Me vas a decir que es mentira? Idania ¿Y vos qué haces aquí? No me digas que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, Paulita, ya lo sabes Lo sabes todo Un momento, mi amor Tampoco te puedes dejar llevar por la versión de una sola persona Esta mujer es mentirosa ¿Cómo quisiera que estuviera Cristian, mi mejor amigo, para que desmienta toda esta farsa? Es más Lo voy a llamar y lo voy a poner en altavoz ¿Y para qué lo vas a llamar? Si aquí te lo tengo también Hermanito, ya no hay nada que hacer Ya lo sabes todo, hermano Estamos listos Cristian ¿Me lo vas a seguir negando? Soy un cínico No sé qué más pruebas querés Amor, lo siento Yo no lo quería hacer Solo déjame llevar la ropa Y nos vemos en dos años ¿En dos años? No, mejor en 15 ¿Y sabes qué? Creer lo que vos quieras creer Yo me voy con mi conciencia limpia Y con mi frente en alto No sabía Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ni que estuviera tan bonita, ¿no? Aló, Marisela Ahora sí estoy solo Una pequeña aventura No, 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 no ¡Gracias!